Por cierto, un gran repetidor de mis palabras, el amigo Saneli, ¿no? Cuando yo digo que hay personas que el extranjero millonario no les molesta, les molesta el extranjero pobre. El tema es en qué momento dice quién cada cosa y desde qué enfoque, ¿no? ¿Aplicado a qué? Cuando se lo dice para tener mano de obra política para cometer crímenes contra el pueblo argentino, contra el pueblo gente, la gente que lo habita, cobra una dimensión diferente a cuando se lo dice para defender al pueblo argentino gente que lo habita, sea esa gente de la nacionalidad que sea, ¿no? Ahí reside la cuestión. Y decididamente, también la frase esa es mía, o sea, el posicionamiento es mío. Cuando yo digo que es raro, ¿no? Que los extranjeros millonarios puedan alambrar parques nacionales que son determinados como parques nacionales, ¿no? Cuando los parques nacionales son reservorios de la humanidad en todos los países del mundo, ¿no? Por eso se llaman así, se llaman parques nacionales porque son lugares donde se debe cuidar. Está prohibido pescar con carnada, están prohibidos un montón de cosas porque son lugares que tienen que quedar intactos. En fin, bueno, todo muy gracioso, ¿no?